Hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Lo único que eso estaba planificado y se dio fue un certificado por desastre sobre el inmueble, sobre la tierra, pero que sirve para poner si va a tener un crédito en un banco o para presentar a la FI, pero es para prorrogar, es como un subsidio, digamos, o una ayuda de emergencia, algo así, nada más. Lo que es parte material o económica, ¿viste? No lo hemos recibido y no tenemos todavía ninguna noticia de novedad de nada. Lo cierto, Marcelo, que en tu caso, bueno, te viste, nosotros estuvimos realizando una nota cuando pasó este tornado, realmente te viste muy afectado, y lo que es los cultivos y las cosechas es, bueno, realmente un desastre, ¿no? Sí, 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 un desastre, bueno, se volvió a resembrar, volvió a caer piedra nuevamente, bueno, si bien eso está asegurado, pero bueno, no va a ser, ni siquiera tenemos, viste, la ayuda del de arriba, como se dice, para, bueno, por lo menos ya que el gobierno aparentemente hasta el momento, y como van las cosas, creo que ya se olvidaron, ya se olvidaron, me parece, no va a pasar nada, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque, y venga algún tipo de ayuda, no es solamente lo económico, financiero, sino ayuda en materiales, que manden, aunque sea, chapa, hierro, para uno, uno lo pueda, aunque sea, reconstruir uno, digamos, ¿no? Exacto, y bueno, la expectativa seguramente era otra, Marcelo, porque yo recuerdo que horas después del tornado, bajó el propio ministro, ¿no?, de Agricultura, para tomar un poco, él mismo, en sus manos, la situación, pero bueno, han pasado dos meses y todavía no hay respuesta. Exacto, exacto, sí, sí, el ministro se hizo presente al otro día del desastre, o sea, todo bien, hubo una reunión con productores afectados, no solamente lo que es afectación, digamos, de material, de voladora de galpones, o casa, o bueno, sino por el tema del desastre de la piedra que había hecho, ¿no? Y bueno, como te digo, se dio, eso sí se cumplió, se presentaron una serie de requisitos, y se dio un certificado que, como te digo, o sea, es más de todo una prórroga, por si vos tenés algún crédito o algo, para no pagar ahora, pero nos dice que no lo vas a pagar, ¿viste?, o sea, es una prórroga por desastre, digamos, nada más. Sí, a esto se suman por ahí los aumentos en el inmobiliario rural, ¿no?, que parece paradójico, ¿no?, tener que... Es una paradoja, exacto, es paradójico, sí, han aumentado, se han incrementado considerablemente, y bueno, encima de eso, ¿viste?, como te decía, uno volvió a resembrar, volvió a caer piedra nuevamente, si bien no con la intensidad que cayó ayer en el 24, pero bueno, así están dadas las cosas, y bueno, a seguir adelante, esperar que... Por ahí uno piensa, y bueno, esta gente se fue de vacaciones, y ahora que volvió en marzo, esperemos tener novedades. Marcelo, vamos a ver qué pasa en los próximos días, y esperemos, ¿no?, esperemos que haya una buena novedad para los productores, que son muchos, y que realmente se vieron muy afectados. Afectados, y lamentablemente, en la parte del sector es donde está ubicado el campo que es de mi padre, bueno, tenemos otro galpón que nos llevó a esa parte, le llevó a, como te decía en la nota de aquel 24, a tres vecinos también, no dejó nada, o sea, aquí estamos todos, lo que estamos haciendo es pulmón, digamos, lo que podemos hacer, digamos, lo que estamos haciendo es todo pulmón.